Y ya que estamos hablando de los números, de las cifras, pues sí, México supera las 18,300 defunciones por COVID-19. Según el último reporte de las autoridades, estamos por llegar ya a los 155,000 contagios y así la gente ya fuera todavía duda de la existencia de esta enfermedad. Aunque los pacientes recuperados suman también más de 90,000. Esto significa que en promedio al menos 7 de cada 10 infectados supera satisfactoriamente esta enfermedad en México. En entidades como la Ciudad de México, el número sube a 8 de cada 10 enfermos. A pesar de todo esto, la capital del país es la entidad más afectada con más de 38,000 casos. Le sigue en el Estado de México con cerca de 24,500 pacientes. Después Baja California con casi 7,200. A nivel municipal y alcaldías, Iztapalapa continúa como la alcaldía con más contagios. Le sigue la Gustava Madero también aquí en la Ciudad de México. Y Mexicali, allá en Baja California, pues ocupa el segundo y tercer lugar respectivamente. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, las muertes sospechosas por COVID-19, pues podrían ser mayores a las reportadas por la Secretaría de Salud. Esto de acuerdo a un reporte de Quinto Elemento Lab. Entre marzo y mayo, la línea 911 sumó 1,179 llamadas para reportar muertes extrahospitalarias sospechosas de este virus. Mientras que en el mismo periodo, la Secretaría de Salud capitalina reportó solamente 329 decesos. El informe también detalla que la alcaldía de Iztapalapa es la zona con más decesos extrahospitalarios sospechosos de COVID-19, reportados al 911. Pues sí, gran contraste entre una cifra y la otra.